Cada vez más cercano a la comunidad, el alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, acompañado por la gestora social María Esther Guendica, realizó la novena de Aguinaldo en algunos sectores vulnerables de la zona rural y urbana de la ciudad. Esto no tiene precio. La alegría de los niños al ver que se les está entregando un detalle es muy grande. Hay que recuperar la traición de la Navidad, de estas novenas, que no solamente es llegar al día de la entrega de los regalos, sino los nueve días. La novena hay que cantarla, hay que celebrarla, y eso es lo que hay que empezar a recuperar. Por ahí vamos empezando bien, recuperando valores. Gracias a Dios todos los niños de esta radadura van a tener lo que cada año el alcalde les ha podido dar. Excelente que comparta con los niños, es un ejemplo, es motivarlos a ellos para que sigan aumentando su fe. Muy, muy, muy contenta, y muy pocas veces estamos acompañados de una persona tan especial como el señor alcalde. Le está apostando dura a los niños, ese es un punto muy a favor, porque eso nos da mucha alegría, porque es que los niños son nuestro futuro. En la actividad, los niños recibieron un obsequio acorde a sus edades, con el fin de brindar un detalle que alegró sus corazones en esta época decembrina. Muchas gracias por los regalos que nos trajo en esta Navidad. Increíble, me encantó. Lo que importa no solo los regalos, sino que él se presentó acá. Muchas gracias por darnos este regalo. Pues que gracias por la novena, que estuvo muy bacana. Y pues de que gracias por los regalos. Es bueno que se reúnan todos, toda la comunión, para poder hacer las tradiciones de la Navidad. Gracias por venir y estar con nosotros y acompañarnos. Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2017. ¡Feliz Navidad! El mandatario visitó un total de 65 puntos de la ciudad, entregando 22.000 regalos aproximadamente y fortaleciendo con sus mensajes el sentimiento de unión familiar, fe y esperanza para todas las familias, reiterando su compromiso por gestionar mejores y mayores oportunidades para toda la población. Palmira, con inversión social, construimos paz.